La Iglesia, la familia de la fe presenta Edificando en la Palabra Y ahora con ustedes, con el mensaje de hoy, su pastor, Pedro Cotto Es una bendición de poder ministrar la Palabra de Dios Que es la hombrera a nuestro camino ¿Saben una cosa? Yo mientras más estudio me doy cuenta que menos sé Y que la Biblia tiene mucho que decir Yo no sé, no puedo comprender como hay cristianos que ni la miran Y entonces esos son los que son llevados de todo viento, de doctrina De todo lo que aparece Porque como no tienen fundamento Cualquier cosa la creen Yo me acuerdo Cuando yo comencé en el Evangelio Que si el predicador hablaba lengua La gente pensaba que detrás de lo que dijera Eso venía de parte de Dios Y que era Dios Pero Yo me di cuenta que algunas veces La gente detrás de la lengua decía Tremendo disparate Y la gente se lo creía Y lamentablemente Es por la falta de conocimiento Las escrituras me enseñan claramente Que Jesús Enseñaba en la sinagoga Y en la sinagoga Si usted va a una sinagoga No va a encontrar muchas cosas Que usted encuentra en la iglesia de hoy en día Ellos tal vez canten un par de himnos Y eso Y van rápido a las escrituras Allí la gente no va a emocionarse Sino va a recibir conocimiento Y Jesús eso era lo que hacía En la sinagoga Enseñaba No predicaba Enseñaba Hay una diferencia En lo que es predicar Y lo que es enseñar La predicación viene por inspiración La enseñanza viene basada En el conocimiento De aquel que está enseñando también Porque si el que está enseñando No tiene buen conocimiento Lo que va a enseñar Es un disparate también Pero es bien importante Nosotros tener un fundamento Porque eso es lo que Nos da un sistema de creencia Y basado en tu sistema de creencia Así tú vas a vivir la vida Así vas a vivir Tu vida espiritual Así vas a recibir de Dios Si tú no tienes conocimiento De la voluntad de Dios para ti ¿Cómo tú vas a poder orar? Si no sabes ni cuál es su voluntad Y vas a orar a ciega El tema que les voy a tocar Ya yo Yo hice una serie de este tema Y me acuerdo Como si fuera hoy Que una hermana Que venía a esta iglesia Dejó de venir a la iglesia Y le dijo a una hermana Cuando el pastor Deje ese tema Yo voy a la iglesia Y era porque parece Que estaba siendo Retratada Con el tema Y el tema es La necedad La palabra habla mucho Sobre El comportamiento De la gente Y uno de los comportamientos Es ser necio Y en la iglesia Encontramos gente necia Gente contumaz Gente terca Gente Que Que son voluntariosos Y la escritura Tiene mucho que hablar Sobre eso Si no tuviese la escritura Pues Yo no lo predicaría Pero lo dice Lo enseña mucho Y la palabra necio Tiene varios significados Que hoy serían ofensivos Para el oído de la gente Una de las cosas Que encontramos En el idioma griego Y aún en el hebreo Que una sola palabra Tiene un sinnúmero De significado Y ese es Algunas veces El problema Que hemos tenido En ciertas Traducciones De la Biblia Porque El significado Que han escogido Es de acuerdo A la persona Que está haciendo Este La La traducción Pero una sola palabra Te tiene mucho significado Igual que algunas veces Aún en el castellano Nosotros tenemos palabras Que tienen diferentes significados Depende El sentido Depende del contexto Que usted lo esté diciendo ¿Amén? Y igual En la escritura Es lo mismo Pero Luego les voy a decir Las definiciones Que Que dice la escritura Sobre lo que es un necio Y Cuando yo te diga Las definiciones Hay definiciones Que no se pueden usar Porque serían Ofensivas Para la gente Pero es lo que Quiere decir Las escrituras Si las escrituras Se hubiesen Escrito Teniendo En mentalidad Nuestro idioma Común Hubiesen dicho Muchas palabras Que serían ofensivas Para Para los oyentes Ok Vamos a buscar A Dios ¿Qué es esto? ¿Usted me puede Me puede Me puede decir Que yo no apunté La escritura La computadora Mirad pues Como Con diligencia Como andéis ¿Ah? ¿Qué dice? Ok Bueno Ustedes saben No le voy a decir La escritura Pero te la voy a leer Efesios 515 Efesios 515 Ok Mirad pues Con diligencia Como andéis No como necio Sino como Sabio En otras palabras No como No como necio Sino como Una persona Inteligente La inteligencia Es algo que se muestra No solamente Se dice Tú sabes Cuando una persona Es inteligente Por lo que hace Tú puedes Una persona Puedes decir No yo soy inteligente Yo soy inteligente Demuéstramelo Porque la inteligencia Se muestra Por los hechos Y Se manifiesta También En nuestra manera De Hablar Dice Aprovechando Bien ¿Qué? El tiempo Quiere decir Que una de las Manifestaciones De una persona Necia Es que no Aprovecha Bien el tiempo Sino que lo Desperdicia Y hoy en día Lamentablemente Hay muchas cosas Que hacen Que las personas Desperdicien El tiempo Yo algunas Veo personas Que pasan Horas y horas Jugando Juegos Eso no Eso no Atrae Inteligencia Eso Todo lo contrario Eso embota La inteligencia Porque estás Dormido ahí Jugando como un Bobo Te tienen Entretenido No es lo mismo Cuando usted Está viendo Algo O un programa Que te instruye Que te añade Conocimiento A mi me gusta Ver programas Yo siempre estoy metido Más en Youtube Que en otra cosa En Discovery Si Eso lo veo mucho Pero Uso mucho Este El Youtube Y ahí hay Un sinnúmero De cosas Tremendas De historia Que te traen Conocimiento O sea Que tú no estás Perdiendo tu tiempo Tú estás añadiendo Conocimiento A tu vida Y Te hablan De todo Te hablan De política Te hablan De De Cosas científicas De Descubrimiento Cómo fue que Se Se descubrieron Las cosas Que esas cosas Pues Añaden Inteligencia A tu vida Especialmente Conocimiento Porque la inteligencia Es otra cosa La inteligencia Eso viene De parte de Dios Igual que la sabiduría Usted puede tener Buen conocimiento Pero si no sabe Emplear ese buen Conocimiento No tiene sabiduría Para emplearlo Pues ese conocimiento Puede incluso Hacer hasta Destructivo Para usted Y depende Del conocimiento Que usted está Recibiendo Ok Dice Mirar como andeis No como necio Sino como sabio Aprovechando bien El tiempo Quiere decir Que una persona Sabia Aprovecha bien ¿Qué? Su tiempo Porque los días Son malos Por tanto No sea insensato Esa palabra Insensato También se puede Traducir Necio Una persona insensata Es una persona No inteligente Y dice Si no entendido Para poder tener Entendimiento Tienes que tener Conocimiento Y ese conocimiento Entenderlo No basta Entenderlo La palabra dice Que cuando El sembrador Siembra la palabra Y aquellos que la oyen Y no la entienden El diablo Se las roba Ahora cuando La entienden No se las puede robar Amén Por eso es bien importante Cuando usted Viene a la iglesia Y se le está enseñando algo Usted prestar atención No permitir Que el diablo Lo distraiga Con cualquier otra cosa Porque Él quisiera que Tú siempre andes distraído Y que no le pongas Atención a nada De lo que tenga que ver Con Dios Y tenemos Un sinnúmero De cristianos Incluso gente Que viene aquí Que vive en Algarete Entonces piensan Que La Biblia Es un libro De catálogo De que ellos Cuando tienen una necesidad Lo van a confesar Y ya se va a dar Y eso no funciona así Porque toda 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 verdad Tiene que estar Revelada En tu corazón Para que haya Convisión De la verdad La verdad aquí No funciona La verdad Dentro de tu espíritu Es donde funciona Porque cuando está Dentro de tu corazón Sale por la boca Con Convisión La fe Tiene que tener Convisión Es pues la fe La certeza De lo que se espera La convisión De lo que no se ve Si no hay convisión Lo que hay Es palabrería Y usted se puede Convertirle En un palabrero Amén Por eso es bien importante Prestar la atención Como Dice En Proverbios 4.20 Hijo mío Está atento A mis palabras Inclina tu oído A mis razones No se aparten De tus ojos Guardalas En medio ¿De qué? De tu corazón Porque son vida Para todos los cristianos ¿Verdad que no? Para los que la hallan Y medicina Para todo su cuerpo Y las cosas No se hallan Por encimita Que Hay que excavar Y hondar Para crear Fundamento No nos embriagueis Con vino En lo cual Hay disolución Antes bien Se lleno Del Espíritu Santo Y déjeme Decirle algo Especialmente A todos los que Me están viendo No te vas a llenar Del Espíritu Santo Viendo televisión Mundana Viendo novelas Viendo toda esa Povería No te vas a llenar Del Espíritu Santo Todo lo contrario Te vas a llenar Del mundo Y eso está claro Y eso no es Fanatismo Eso no es Legalismo Eso es una Verdad bíblica Y el día que Quieras usar fe Para recibir No la vas a tener Porque nunca La has cultivado Amén La Biblia es clara La Biblia es sumamente clara El necio no aprovecha Bien el tiempo El necio no se interesa En las cosas de Dios Porque cuando uno No aprovecha bien el tiempo Es porque no está interesado En las cosas de Dios Y necio hay en todas partes En todas partes Lo encontramos En la política En el gobierno Lo encontramos en la iglesia Lo encontramos en la calle Donde quiera Usted encuentra gente Necia Y suena Suena feito Pero llegó el hermano Aquella que dijo Cuando el pastor Termine el tema Yo vuelvo a la iglesia Era porque Ella era Una necia Y estaba siendo Retratada Después vamos a ver Todas las características De lo que es Un necio Para nosotros Poder identificar Si en alguna área Estamos actuando como necio Y no como Gente inteligente Dios desea que tú Actúes como gente Inteligente Que tú uses la musa Que tú uses la sabiduría Y el conocimiento Que Él te ha dado Todo lo que nosotros Vemos a nuestro alrededor Ha salido de una mente Si o no Alguien que tuvo una visión Y lo vio dentro de su corazón Y lo llevó a cabo Nosotros nos maravillamos De tantos inventos Que hay en el mundo Yo algunas veces Me pongo a ver Los documentales Esos de los aviones Es que tienen Ciertas naciones Y yo digo Wow La verdad que el hombre Tiene una Ha desarrollado Una inteligencia Tremenda Claro El hombre fue creado Por Dios La gloria es de Dios Aunque no se la quieran dar Porque si Dios No lo hubiese creado Con esa capacidad Jamás Y nunca iban a lograr eso Pero yo lo diciendo De esa manera Wow Señor Mira para allá Lo que ha podido hacer El hombre Y mayormente Han sido hombres impíos Porque algunas veces Nosotros Creyendo Que nosotros Somos bien fieles a Dios Y bien religiosos Algunas veces Nos encerramos En una cápsula Y no tenemos visión Y Dios no desea eso Amén Dios quiere que tú Desarrolles tu inteligencia Y que seas productivo Aquí en la tierra Incluso que puedas inventar Algo bueno Para la sociedad Pero Lamentablemente La iglesia ha proyectado El evangelio Como Ser un monje Escondido Y no inventar nada Orar y ayunar Y vigilar Vigilar Pero Cuando Cada vez que yo veo Lo que el hombre Ha podido lograr Digo Verdaderamente Señor Tu gloria es grande Porque esa sabiduría Esa inteligencia Se la distes Tú Por eso es que Jesús decía Que los hijos de las tinieblas Eran más sagaz Que los hijos de la luz Porque usaban Todo lo que estaba En sus medios Y acá nosotros Estábamos Aleluya Gloria a Dios Y es verdad Tenemos que dar Gloria a Dios Y aleluya Pero también tenemos Que producir Amén Para eso Dios Te ha dado Esa inteligencia Ok Pues en todas las áreas Encontramos Gente Necia En todas partes Aún incluso En las instituciones Educativas En la mayoría De las universidades Encontramos gente Que aparentemente Son profesores De Que tienen Muchos estudios Intelectual Pero son necios Delante de Dios Porque niegan a Dios Y la palabra dice Dice necio En su corazón No hay Dios Y usted puede ser Universitario Y tener Un cúmulo De conocimiento En su mente Pero si usted No teme a Dios Para Dios Usted es un necio A usted No hay Hombre Aquí en la tierra Que pueda impresionar A Dios Solamente Aquellas personas Que tienen fe En él Cuando usted Ve a una persona Que tiene fe En Dios Obviando Sus cinco sentidos Y le cree a Dios Por encima De lo que ve De lo que siente Y lo que sus Cinco sentidos Le distan Dios dice Verdaderamente Ese es un hombre De fe Y Jesús Lo demostró Así De esa manera Las personas Que creyó En él Que creyeron En él Fueron la gente Que maravillaron Cuando aquel hombre Le dijo No tienes que ir A mi casa Tan solo Di la palabra Y mi siervo Sanará Porque yo soy Hombre de autoridad Y bajo mi mando Hay hombres Yo le digo A este ve Y va Y al otro Ven y viene Y yo me imagino Jesús Wow Tremendo Le digo Tan solo Di la palabra Y Jesús Se maravilló Yo ni aun En Israel Y era No era israelita Ni aun en Israel He hallado Tanta fe Como la de aquel hombre Y a otra Le dijo Grande es tu fe Se ha hecho Como creíste Estas son la gente Que impactan a Dios Porque son gente Que no No se dejan Ya Por el razonamiento Sino por la Por la creencia Por la fe Ahí Hoy tenemos Cristianos Que todos Los razonan Y como será Y será posible Y Dios Podrá Nunca le digas A Dios Que si Él podrá Porque lo estás Limitando Dios todo Lo puede Menos mentir Amén Eso es importante Usted va a encontrar Que Usted va a encontrar Personas necias En el gobierno Como le dije Ahorita Lo vas a encontrar En la política Lo vas a encontrar En el ambiente Artístico Hay gente que piensa Que porque una persona Haya tenido éxito Cantando Hasta cantando Una estupidez Como Bad Bunny Buscan su Criterio O lo que él pueda decir Sobre algún tema Que a mí me importa Lo que pueda pensar Esa persona Pero hay gente Peor es que Que lo que diga Esa persona Lo toman como Como si Viniera de un sabio El éxito No te hace Inteligente Amén Y cualquiera Hoy en día Alcanzar un éxito Y ganar mucho dinero Sin usar Inteligencia Solamente Con empezar A cantar Y hablar malo Y esa es la sociedad Que tenemos Hoy en día No todo es así Pero la mayoría Es igual Porque tenemos Una sociedad De necios Como este Argentino Que vino aquí Que vino a hablar Sobre Sobre La cuestión De los géneros Que él Hizo un No sé si fue Un libro O algo Que decía Que Que le llamó A la generación De idiotas Usted sabe Lo que es un idiota Una persona Que está Enajenado De todo lo que está A su alrededor No te va a hablar No te va a hablar Oye ¿Qué te pasa? Estás como un idiota Ahí Eso Eso Es lo que quiere decir La palabra idiota Pero eso también Se deriva De la necedad Del hombre Cuando tú Vives Estás enajenado De todo lo que te rodea Y tienes un mundo Solo para ti Eso Eso es lo que quiere decir Verdaderamente Un idiota Cuando yo oí La definición De esa palabra Dijo Es verdad Cuando tú ves Nosotros tendemos A decirle a la gente Si vemos una persona Así como Oye Con esa cara idiota Porque Es como decirle Bobolón Bobo Pero la palabra idiota Para mucha gente Bien ofensiva Pero es la misma palabra De necio Que pasa que la Biblia No lo dice De esa manera Pero es la misma Encontramos también Como le dije En el viento En el Ambiente artístico En la farándula Encontramos también En la televisión Hay programas Que solamente Tiene que ser Una persona Falta de inteligencia Para sentarse A verlo Porque no No te produce Nada bueno Yo hago unas veces Oigo Y me gusta oírlo Ustedes Yo sé que algunos Tal vez Los muchachos no Pero Ustedes que ya Son adultos Han oído A tres patines ¿Verdad que sí? Usted venga A dar guille aquí De Te conozco Bacalao Digo Él pone una cara Como dice ¿Quién es ese? Entonces Don Cholito Encontramos A un Mario Moreno Cantinfla Y hay sin número De comediantes Gente que no tenían Que decir Ni una palabra mala Para hacerte reír Ahora la gente Paga para ir A ver una persona Hablar malo Usted pone Un video De lo que Daba Este muchacho Que murió No me acuerdo Cómo era Que se llama Y todo era Hablar sucio Y la gente Luis Raúl Ahí te das cuenta Que clase De 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 Gente Va a esos sitios No son gente Inteligente Y a lo mejor Si me oye Ellos se ofenderán Conmigo Pero es la verdad Si yo Voy a deleitarme Como un cómico Soy una persona Que verdaderamente Sea cómico No que use La vulgaridad Y que use Malas palabras Para tratar De hacerme reír Yo le cuento La tostada a eso Y a mí me gusta Oír A tres patines Porque el tipo Se las trae Y tenía un juego De palabras Y cogía Al Al juez Y lo envolvía Pero era gracioso Sin tener que decir Ni una mala palabra Ni tener que estar Usando doble sentido Pero la generación Que estamos viviendo Es una generación Que va Cuesta abajo Usted lo ve En todos los sentidos En la música En todo Mira yo soy músico Y me gusta la salsa Porque eso fue Ahí donde Esa era mi profesión Pero aún ahí No me gusta La salsa contemporánea Porque todo se ha ido Diluido Si, si Ahora tú vas A una grabación Y aunque tú Te salga un gallo Te lo arreglan Con la computadora Antes era ahí Cantas o cantas Ahora te lo arreglan Y te le suben el tono Y te lo bajan Y te lo ponen Y te dicen Wow, que tremendo Canta Búscalo en persona Para que tú veas Tacho, que el gallo De la mañana Canta más lindo Que él Nosotros debemos Aprender A identificar A la gente necia Que nos rodea Y mirarte a un espejo No sea que tú seas uno Cuando yo te enseñe Cuáles son las Características De un necio Pero ya te dije una Que la primera Característica De un necio Es una persona Que pierde su tiempo Yo no sé quién Yo no sé Ayer Yo creo Que fue que Un hermano de aquí Cumplió Cumplió Este 41 años Y la esposa Me dice Tacho Cuando él cumplió El 40 Estaba tribunal Y yo dije Tacho Quisiera yo Tener 40 años Con lo que sea ahora Es un adolescente Yo estoy seguro Que si a ustedes Le dieran la oportunidad De nacer de nuevo Con la inteligencia Que tiene ahora El conocimiento Wow Porque mira Que mucho tiempo El enemigo Nos robó En nuestra juventud A mí me robó Muchísimo Lamentablemente Pero Me hubiese gustado A mí también Cuando yo me convertí Al Señor Que me hubiesen enseñado Todas estas cosas Y no tan solamente Que me dieran Predicaciones De Condenación Y De bobería Que en realidad No No me Hacían crecer Como debía ser En conocimiento En la voluntad De Dios Pues Una de las características Ya la vimos De los necios Es que Desperdician El tiempo Y su energía En cosas Vanas Que no producen Nada Una persona Que no produce Nada Es una persona Que está viviendo Una vida necia Porque tiene La capacidad Y tiene la inteligencia La inteligencia Es algo Que Mientras uno va Adquiriendo Conocimiento Se va añadiendo Inteligencia En muchas áreas Y aunque La sabiduría Viene de parte De Dios Tú no la puedes Conseguir En una universidad Ni En ningún libro Secular Todo lo que El conocimiento Que tú y yo Recibimos Desde que nacemos Es un Conocimiento Sensorial Viene a través De nuestro sentido En lo que vemos En lo que oímos En lo que En lo que palpamos En lo que saboreamos Ahí es que vamos Adquiriendo conocimiento Vamos a la escuela Para recibir Conocimiento Secular Amén Ese conocimiento Secular Te sirve Para la vida Secular Pero no Para lo espiritual Porque lo espiritual Va por encima Amén Usted puede Conocerse La historia De la iglesia Y eso No le hace Conocer Al hombre De la historia Amén Usted va a estar Recibiendo Conocimiento De los hechos De los hombres Que creyeron En Dios Pero eso No te hace Conocer a Dios No sé si me explico Para poder Conocer a Dios Tenemos que Tener Primeramente Comunión Con él Relación Con él Y verlo A través De su palabra A través De Jesús La palabra Dice que A Dios Nadie Le dio Jamás El unigénito Hijo Le dio A conocer Por eso Usted puede Encontrar Gente Que se Dicen Ser Teólogos Gente Que estudiaron A Dios Pero no Conocen A Dios Y niegan Lo sobrenatural De Dios Son Producto De un cementerio A Dios De un seminario Fueron Estudiaron Allá Se le llenaron Se llenaron De conocimiento De la historia De la iglesia De un sinnúmero De cosas Y tú los ves Oye hablar Y dices Wow Que wow Hombre Si que sabe Sabe De todas esas cosas Pero tal vez No sabe nada De lo sobrenatural Tal vez No conoce A Dios Bien Lo conoce Mediante El conocimiento Intelectual Que has recibido Mediante Los estudios A Dios Se puede estudiar Sin conocerlo Lo puede Estudiar De una manera Científica Filosófica Y no como Debe ser Y para nosotros Conocer a Dios Tenemos que tener Revelación De Él Que Él se nos Revele A través De su palabra De la relación Y la comunión Con Él Y eso No se adquiere Por otros medios No se adquiere Mucho menos Viendo televisión Aunque Por más sano Que sea el programa Que tú veas Ok Nosotros debemos Evitar Tener Tener Relación Íntima Con gente Necia Porque te van A llevar Siempre te van A atender A llevar Al error Usted Usted siempre Debe Desear Andar Con gente Más Inteligente Que usted Para que Le puedan Enseñar Por eso La escritura Dice Que el que anda Con qué Con necio Necio Será Y el que anda Con sabio Sabio Será La Biblia No se equivoca Y nosotros Decimos Comúnmente Dime Con quién Anda Y te diré Quién eres Ese proverbio Es igual No sé por qué No lo pusieron ahí Bueno Lo pusieron ahí Pero de otra manera Que te acabo De decir Tú vas Tú vas A encontrar Que Con la persona Que Que una persona Se asocia Tiende A recibir Las mismas Características De la persona Y si la persona Es una persona Que se pasa hablando Chistes Mongo Y tonterías Tú vas a encontrar Que esa otra persona Eso es lo que vas a aprender Y lo vas a ver Haciendo lo mismo Yo me acuerdo En una ocasión De un muchacho O hijo De una hermana Que viene aquí Pero hace tiempo Cuando era Él se pasaba Viendo muñequitos Y Cuando tú hablabas Con él Era como si hablara Con el personaje Del muñequito Porque Lo había Internalizado tanto Que eso era Así hablaba Como el muñequito A lo que tú Te sometes Eso tarde o temprano Te va a influenciar Porque eso es lo que Nosotros le llamamos Influencia ¿Sí o no? Cuando tú andas Con gente sabia Cuando tú oyes Gente sabia Inteligente Vas a aprender Y se te va a pegar eso Por eso Yo no oigo Yo no Pierdo mi tiempo En oír Toda clase de predicador Yo oigo predicadores Que me van a añadir Inteligencia Conocimiento No un predicador Que me trate De jugar con mis sentimientos O con mis emociones Que me emocione Y brinque y salte No, no, no Busco uno Que me Imparta Conocimiento Un conocimiento Que yo pueda Que sea práctico Para yo usarlo Diariamente Y un conocimiento Que cambie mi vida Amén Por eso No toda predicación Le voy a decir esto No toda predicación Es de Dios No todo el que predica Está predicando La palabra de Dios La gente que predica De oídas Lo que ha oído de otros Lo que está en moda La palabra de Dios No se pone en moda Siempre ha sido la misma Dios Ha habido tiempos En que ha revelado Ciertas cosas Que ha sido revelación Para hombres Siempre han estado ahí Pero por la falta de estudio Pues el hombre No ha recibido la revelación Pero siempre han estado ahí La Biblia Nosotros tenemos el privilegio De tenerle esta Biblia La ciudad de Oro de Reina Pero en los tiempos bíblicos Cuando nosotros leemos Toda esa gente La mayoría de ellos Primeramente Eran analfabetos No tenían El privilegio De tener Una escritura Iban a la sinagoga Y la oían Pero solamente Esos rollos Pertenecían Solamente A la sinagoga Los únicos Que podían tener Una copia De esos escritos Eran los reyes Y gente De mucho dinero Pero hasta hace poco La Biblia estaba escondida Para la gente La A la iglesia católica Tú ibas Tú no llevabas Biblia Es más No nunca te decían Que la leyera Y la misa Te la daban en latín Y usted no entendía Un comino Y usted según Como entraba Si salía Usted conocía Supuestamente A Dios De oída Por lo que te decía El cura Por eso Cuando la gente Empezó a estudiar La Biblia Entonces se dieron cuenta Que la mayoría De todas las cosas Que estaban enseñando Eran una patraña Eran mentiras Ahora tenemos El privilegio Y cada uno De ustedes Tiene una Biblia Y los que me están Viendo tienen Aunque no la usan Pero la tienen No tendrán excusa A los tiempos de Jesús Nadie tenía Biblia A los tiempos de los apóstoles Ni ellos mismos Tenían Biblia Porque ellos Fueron Protagonistas De De especialmente Del Nuevo Testamento Los únicos El único conocimiento Que tenían Eran de Del Antiguo Testamento Del Pentateuco Los primeros libros De Moisés Pero no No tenían Los libros De Moisés Ellos sabían Lo que habían oído Y en los primeros tiempos De la Iglesia La Palabra de Dios Era verbalmente Que se transmitía No era que había De que estaba Pablo Y había gente Con Y Pablo decía Hablan sus Biblias No existía Hello Nosotros tenemos Un privilegio Por eso es que Cuando vayan a pasar Las rayas Dicen Mire Esta gente Que no tenían Y sin embargo Ustedes la tenían ¿Saben cuántas personas Sacrificaron su vida Para que tú tengas Una Biblia Habéis sentado? La primera persona Que tradujo Las Escrituras Al inglés De De ¿Cómo le dijo Ahorita que eran Los católicos Que se la daban ¿En qué? Latín De latín al inglés Eso fue Por causa No Por esa causa Lo mataron Porque Que cogieran Con una Biblia No era fácil Es lo mismo Que está pasando Hoy en día Como los talibanes Si te cogen Con una Biblia Este es el libro Más Perseguido Que ha habido En el mundo Puede tener Un libro De Harry Potter Y eso Ah Tremendo Pero la Biblia Porque el diablo La detesta Y los hijos Del diablo La detestan Ahí te das cuenta Que naturaleza Hay en las personas Que odian Las Escrituras Porque su padre El diablo Es su naturaleza La que tienen ellos Y el diablo Odia Las Escrituras Amén Y la iglesia católica Mantuvo a la gente Tomás de María Pero dice Que ha habido A mí Y tú Oye En latín Y le decían A la gente No leas la Biblia Porque te vas A volver loco Y no se vaya Muy lejos Yo tuve Un jefe Que era El superintendente De la escuela Dominical En una iglesia Pentecostal Y me dijo Pedro Ten cuidado No te afanes Mucho con la Biblia Porque te puedes Volver loco No puedes Créerle eso Porque yo Usaba Mi obra De recreo Para leer Y entonces A causa De que yo Leía mucho Pues Cuando yo Les hablaba A ellos Ellos no me Comprendían Porque ellos Eran tradicionales Y yo dice Mira la Biblia Hice tal cosa Tal cosa Si, si, si Pero me miran Si, si, si Como que No se le puede No se puede Ser muy fanático Y así Hay muchos cristianos Que piensan Que meterse Bien en la Biblia Pues eso puede Causarle locura A la gente No La locura La tienen ellos El conocimiento De la palabra Es lo que te crea Un buen fundamento Te crea luz Te abre el camino La palabra es Lumbrera Nuestro camino Empecé el domingo A hablar sobre Ser dirigido El Espíritu Santo Para que tú seas Bien dirigido Por el Espíritu Santo Tienes que tener Conocimiento De la palabra Para que puedas Dicenir Cuando es la voz De Dios Y cuando no es La voz de Dios Cuando alguien Dice algo El Señor me dijo Y lo que dice Es un disparate Es porque no Oyó a Dios Oyó tal vez Su sentido Su razonamiento Porque si ya Habéis conocido La palabra Diría Este no puede ser Dios Porque Dios No habla así Amén Una persona Que conozca Su redención Jamás Va a permitir Que aunque Haga una voz Aunque se le aparezca Un ángel Y le diga Esa enfermedad Te la puse Por tal cosa No se la cree No, no Te equivocaste Aunque sea un ángel Que venga Con un mensaje Como tú vas A discernir Si te dijo No Teniendo conocimiento De su voluntad Ahora si no conoce Su voluntad Y lo que conoce Son emociones Anoche Se me apareció Un ángel Y me dijo Que me afeitar El bigote Porque Él me quiere En santidad Que tiene que ver El bigote Con ser santo Con ser separado Para Dios Santidad Es una conducta No es una apariencia Los fariseos Tenían apariencia De santos Y eran unos diablos Y Jesús Se lo dijo Ustedes son unos Sepulcros blanqueados Ustedes están podridos Por dentro Jesús iba directo Usaba el hígado No era muy diplomático Como hoy en día Que hay Dice No hay que tener Hay que tener ética Ética Con el diablo No se tiene ética Es como dice El presidente Dice Con los terroristas No se habla A los terroristas Lo que hay es que Miren Para que Conozcan Lo que verdaderamente Es el tejo Cuando se encuentran En las pailas Al infierno Ok Te tienes que apartar Del necio Porque el necio Va a ser Una piedra De tropiezo Para tu desarrollo Espiritual Y va a destruir Tu vida Y tu futuro Y como le dije Ahorita En todos En todo lugar Vas a encontrar Necio Incluyendo La iglesia El hecho De que una persona Sea cristiana No quiere decir Que Tiene un principio De sabiduría Un principio Que fue Haber aceptado A Jesús Pero si no Renueva su mente Conforme a la palabra De Dios Se queda Y al frente Y al frente Y ahí empecé Un carbón Un carbón encendido Por mi boca Yo no sé Y montó Una letanía Y por ahí Y por ahí empezaban A predicar Del intelecto No añadiendo Lo espiritual A lo espiritual Y ahí Pues entonces Pues ahí metían Su sana Dique sana Doctrina Y la sana Doctrina Era solamente Hablar de prohibiciones Y yo no saco Nada Con estarte Diciendo Lo que no puedes Hacer Si no te enseño Lo que puedes hacer Es mejor enseñarte Lo que tú puedes hacer En Cristo Que enseñarte Lo que no puedes hacer Porque si te enseño Lo que puedes hacer En Cristo Vas a desechar Y no te va a interesar Hacer las cosas Que no debes hacer Amén Ok Voy a darle Un par de Definiciones De lo que es un necio Ok Un necio Es una persona Que tiene Falta de entendimiento Y vulgarmente Vulgarmente Se le llama Bruto Se lo dije en inglés Para que no entienda ¿Usted no ha visto ¿Usted no se ha dado Con personas Que usted le explica Le explica las cosas Y es como si estuviese Hablando con la pared Y te dan ganas De decir El chico No sea bruto En realidad La palabra Bruto No se debe Emplear En una persona Que no entiende Porque un bruto Es una persona Torpe Una persona ¿Cómo te diría Ordinaria Que bruto Bruto ¿No entiende? No está hablando De Pero se le llama Bruto A la persona Que no tiene Inteligencia Pero es una falta De entendimiento En realidad Hay veces Que la gente Le llama Bruto A personas Que Lo que No son brutos Es que no tienen Entendimiento En el sentido Que no tienen Conocimiento De algo El que tú no tengas Un conocimiento De algo Eso no te hace Bruto Porque posiblemente Si tuviese El conocimiento A lo mejor Lo haría mejor Que el que te está Diciendo bruto ¿Amén? Pero hay gente Faltos de entendimiento Eso es un necio Faltos de sabiduría Un necio No actúa Como sabio No se puede ser Sabio y necio A la vez Por eso Que te dice Que andes Como sabio Y no andes Como necio Ok Un necio Es una persona Que es Terca Una persona Ostinada El necio No Razona Se cierra En su necera Tú le dices Esto es azul No es amarillo Yo lo veo amarillo Es azul Es amarillo Es amarillo Es azul Es amarillo Y es difícil De convencer Algunas veces Los necios Son difíciles De convencer Porque se Convierten En gente Terca Es como el gobernador Que viendo Tanta gente Que está en contra De la ideología De género Se queda Terco No sé si la terquedad Tiene dinero Atrás Que posiblemente Lo tenga Pero actúa Como un terco Ostinado Eso va Y eso va Por encima Aunque Todo Puerto Rico Arce un telón En contra de eso Va Eso es terquedad Y se ha mostrado Terco en muchas áreas Y yo le voy a decir Una cosa Yo hablo así Porque yo no me caso Con nadie Cuando tenga que ver Con la escritura Yo no me caso Ni con PNP Ni con Popular Ni con Estadista Ni con nadie Porque yo soy más cristiano Que político Ok Dice Una persona necia Es una persona Ignorante Una persona inteligente Con buen conocimiento Pues no va a actuar Neciamente Imprudente ¿Usted ha conocido Gente imprudente? Yo he conocido mucho Ok Una persona necia Tiende a ser Porfiador Una gente que porfia Sin tener la razón Y aquí hay una palabra Que es bien dura Pero tiene que ver Con necio Que deriva De una persona necia Im Bécil Un imbécil Es una persona Que Carente de Razonamiento Una persona que No razona Por eso es Por eso es que hay personas Que dicen Chicos Tú eres imbécil Tú no ves Lo que estás haciendo Todo eso Se deriva De una persona necia Por eso es que Por eso es que la hermana Esa que yo le dije Dijo no Cuando él termine Esa Cuando él termine Esa serie Entonces yo vuelvo A la iglesia Y me dio a entenderle Que ella Estaba siendo retratada Con esa enseñanza Pero como es terca Pues no quiere Darse cuenta Ni mirarse en el espejo De la palabra Y verse tal como es Para eso es esto Esto yo lo estoy enseñando No para Que la gente Se sienta mal Sino para que se pueda Ver en el espejo Oye Estar actuando De esa manera Pues estoy Estoy actuando Como un necio Espérate Déjame corregir eso Eso es de Persona inteligente Pero persona Que rehúsa Verse en el espejo De la palabra Pues es una inteligencia Amén También hay una palabra Que usa la escritura Que es sinónimo También de necio Es simple Una persona simple Quiere decir Que es una persona necia Es simple Ver mal Y pasa Y lleva el daño Porque eso Lo vamos a ver luego Es una persona Ignorante Tonto Otra palabra Que se le añade A eso Es Pajuato ¿Está oído esa palabra? Este tipo Es un pajuato Esta palabra Es un necio Y por último Te dice Idiota Idiota Que quiere decir Una persona Enajenado De la realidad Como si fuera Un zombie Los zombies Tú ves Que hacen Enajenado Indiotizado Se le llama Indiotizado Una persona Que no puede Razonar Que no puede Percibir Lo que le rodea Ok Son palabras Que han sido Usadas Para Ofender Pero son Una realidad Y uno debe Aprender Los significados ¿No? Porque aprendiendo Los significados Usted puede Corregir Su conducta La palabra La palabra Enseña Bien claro Que Búsquese Proverbios 9.13 Primero Proverbios Tú vas a encontrar Que en Proverbios Vas a encontrar Muchas Referencias Que hablan Sobre La necedad Y si hay Un libro Que nosotros Debemos leer Detenidamente Si es posible En diferentes Versiones Es el libro De Proverbios Porque en Él hay Sabiduría Y hay Inteligencia Amén 9.13 ¿Qué dice Ahí? Ok La mujer insensata Es que Alborotadora Es simple Y que más Es ignorante Esas palabras Están en la Biblia Si Cuando tú Una gente Alborotadora No tiene que ser mujer He visto Personas También Hombres Que son Que Les gusta Boliciferar Y todo eso Tú vas a encontrar Que son Necios Y simples Y la palabra Dice que El agusado Ve el bien Mejor dicho Ve el mal Y se esconde Y el Simple Pasa Y lleva El daño Ok Vamos a Una de las cosas Que nos enseña La escritura Es que El ateo Usted ve Eso Que dicen Que son Ateos Y la mayoría De las universidades Hay muchos Que dicen Ser ateos Aunque están Llenos de Conocimiento Intelectual Llenos De libros Saben Quien escribió Esto Quien escribió Lo otro Y de donde Esto Pero Dios los ve Como necios Porque a Dios No se puede No se puede Impresionar Con la historia Porque La conoce Toda Cuando tu conoces Algo Alguien te lo viene A contar Y dice Yo lo sé No te impresiona ¿Verdad que no? Algo conocido Que ya tu conoces Alguien te lo viene A contar Y no Para ti Pero a Dios No lo podemos Impresionar Con el conocimiento Que podamos Adquirir A través De los libros O a través De lo que sea Porque Él es el Dios De la historia Lo lindo Lo lindo de Dios Es que Él conoce La historia Y conoce El futuro Para él El futuro Es historia Por eso Puedo Presidir Y en la escritura Las cosas Que han de Acontecer Cuando nosotros Vemos lo que Está pasando Hoy en día Y lo que Quiere el ser humano Hacer Mira Están en cumplimiento De lo que dijo La escritura Que serían Como en los días De Noé Que serían Los días De como Sodoma y Gomorra Que el designio De toda la gente Era hacia el mal Es así Y acuérdense De esto Cuando Cuando Dios envió Un libertador Para los egipcios Que costó eso La muerte La muerte De muchos niños La venida De Jesús Pasó lo mismo Y eso es Lo que se ve Hoy en día Mira como Un presidente Tan idiota Puede abogar Para que La gente Para que Las mujeres Aborten Y la Dice presidenta Que es una loca Más Que aborten Aunque le falte En horas Para nacer Eso es Bueno No importa el tiempo Es un asesinato Y la gente Ve Si no se da cuenta Que estamos viviendo En unos tiempos Mira Si hubiese sido 50 O 60 años Atrás Tal vez Que un presidente Hablara así La gente Se quedaría Que es eso ¿Cómo es posible Que un hombre Pueda decir eso? Hoy lo dicen Y lo respaldan Mucha gente O tú ves Esas feministas Miles de mujeres Gritando Y porque Le permitieron Abortar Porque le dieron Paso libre Al aborto Dice Pero ¿Cómo se pueden Alegrar por asesinar? Sin embargo Todas ellas Nacieron Para que tú veas Tienen el entendimiento Como dice la escritura Entenebrecido No le ha nacido La luz Cuando tú oigas Esos ateos Que los hay por mucho Y los hay en las universidades Aquí En todas las universidades Pero especialmente Aquí también hay muchos Y lo tenemos En la legislatura Tenemos un grupo De ellos Que tarde o temprano Le va a llegar el día Todavía no he visto Uno Que se haya salido Con la suya Todos aquellos Que han abogado En contra de la iglesia Jamón Luis Uno que decía Jamón Luis Que decía Que iba a cejar Las iglesias Se fastidió Maritere Otra que estaba En contra de los niños Que con la cuestión Se fastidió Todos poco a poco Van cayendo Porque meterse con Dios Es un problema Cosa grande Es meterse con Dios Un Dios vivo Ok Los ateos Son vistos por Dios Como gente necia Gente falta De inteligencia Y todas aquellas cosas Que te definí Hace un momento Y te lo dice Bien claro Porque es en Salmos 14 Ya ves a dónde Lleguemos por ahí Pues yo no he llegado Ok Le dije Salmos 14 ¿Verdad? Y yo estoy En el 114 ¿Qué cosa? Dice Esto no cuadra Lo que pasa Es que quiero Leer lo de la Biblia Directamente Porque no apunté Un verso Que quería también Ver Ok Dice En el verso 1 Dice el necio ¿Dónde? En su corazón No hay Dios Eso es lo que dice el ateo Dios no existe ¿Verdad? Dice el necio En su corazón No hay Dios Quiere decir que Según el punto de vista De Dios La persona que dice eso Que es un ateo Ante Dios Es un Necio Se han corrompido Y hacen la obra Abominable No hay quien Haga El bien Eso es lo que dicen Los Ateos Los ateos dicen Si existiera un Dios No hubiese guerra No hubiese hambre Si No existiera el hombre No hubiese ninguna De esas cosas El hombre es el que Causa el hambre Causa la contaminación Rompe La capa de ozono Contamina los ríos Contamina los mares ¿Ah? Esa es obra del hombre Suelta químicos A las aguas La pandemia Esta que se habla ¿Quién fue? Esa es obra del hombre El hombre Se liquida A sí mismo El hombre Se odia A sí mismo ¿Quiénes han sido Los autores De la guerra? Hombre Dejándose ya Por un líder Loco Como un Hitler Como Mussolini ¿Ah? Dejándose ya Por la filosofía De Marx Comunismo El hombre Es el que Hace guerra Con sí mismo Pero El ateo dice Si Si no existiera Dios No hubiese Si todo el mundo Fuera feliz entonces Si existiera Dios No, si el hombre Por causa de su naturaleza Es que obra Maldad La maldad Nace en el corazón De los hombres Como nació Lucifer Para tratar Quiso ser como Dios Y destronar a Dios ¿Ok? Dice el necio En su corazón No hay Dios Ok Vamos a ver Este Ah Se me fue el tiempo Pero voy a coger Más que par de ellos Nada más Vamos a A ver Los hechos O características De lo que es un necio Primeramente Un necio Es una persona Que desprecia La sabiduría La intrusión Y la corrección Por eso la escritura dice Que la necedad Está ligada Al joven Y porque te das cuenta Que la mayoría La gente Cuando empieza Cuando llega A la adolescencia Ese joven Muchos Se convierten En muchachos Reverdes Porque la necedad Está ligada A ellos No todos Pasan eso Eso depende Del conocimiento Y la educación Que reciban En su casa Pero Normalmente Allá en el mundo La necedad Está ligada Hacen cosas ¿Cuántas cosas Usted hizo Cuando usted era Adolescente Y eso Que usted Jamás Por nada La haría ahora Con el conocimiento Y la madurez Que usted tiene ahora ¿Por qué? Porque antes Usted era Un idiota Por usted Y Usted dice La idiota Que yo hice Y todos Nosotros Pasamos por eso ¿Verdad que sí? Malas decisiones Nos dejamos Influenciar Por lo que había En el ambiente Por las malas Consejerías Por las malas Juntillas No usábamos La razón Vivíamos Por los Intintos Si me gusta Lo hago Basta Con que me guste Que me sienta O que yo sienta Satisfacción O Que me vea Influenciado Para hacerlo Aunque Asustado ¿Cuántas cosas Usted hizo Que si Si lo dejaron Por sí mismo No lo haría Pero Pero Influenciado Por otro Me acuerdo En una ocasión En el puente Dos hermanos Allá en el condado Todo el mundo Se tiraba allí Y los Los turistas Retiraban pesetas Y todo eso Y a buscar La peseta Pero yo no sabía Nadar mucho Ahí fue donde Yo aprendí a nadar Influenciado Por los Titeritos Que andaban conmigo No me tiré Me empujaron Y aprendí Porque aprendí Ahí estaba Mi vida Por medio Aunque fue Aunque fue Gateando Así Como los perros Pude salir Y ahí fue Poco a poco Y hasta que Le perdí el miedo Pero muchas De las cosas Que hicimos En el pasado Hicimos por Influencia Aún La hacíamos Sin tener Las ganas Pero para No quedar mal Entre los muchachos Pues tú La hacías Y te tiraba De un sitio Y te rompiera La cabeza Pero era Por tal De complacer A tus amigos Ok Búscase Proverbio 1 Ya a ver Si es Proverbio 1 Que no va a ser Ay señor Tengo que Deje pasar Esto Porque Ok Estamos en El verso 7 En adelante Dice El principio De la que Es que El temor A Jehová Y temor Es No es miedo Es Respeto Y reverencia Ok Los insensatos Que son Los necios Desprecian La sabiduría Y que más Enseña La enseñanza Cuando tú ves Personas que no Le gusta la enseñanza Es porque Es necio Y no le gusta Aprender Cosas que le Traigan Inteligencia Y sabiduría Es porque Vives como Necio De 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 Se fue la palabra Desperdiciando El tiempo Si te das cuenta Cuando una persona Es inteligente Cuando le gusta Aprender Mientras Más Usted Aprenda Mejor Para usted Y la palabra Te lo dice Bien claro Desprecian La sabiduría Y la enseñanza Y hay una versión Que dice La disciplina Búscate A una persona Que no le gusta Ser corregido Y encontrarás Un necio El necio No hace esta Corrección Porque se cree Inteligente En su propio Entendimiento La escritura Te lo enseña Así claro No seas sabio En tu propia Opinión Teme a Jehová Y apártate Del mal Ser inteligente Es ser obediente A Dios Ser necio Es no ser Inteligente A Dios Por eso es que Tenemos Mucha gente Que uno quisiera Ayudar Pero se le hace A uno imposible Porque no temen A Dios Y no buscan A Dios Y eso está Y eso está pasando En muchas Iglesias Ven Vienen a la iglesia De una forma Religiosa No para aprender Sino para ser Emocionados Para pasar Un ratito Chévere Y eso No debe ser Así Y algunas veces Vienen con una Necesidad Que no En realidad No encuentran Como suplirla Dentro de la iglesia Y no es la culpa De Dios La culpa es De ellos Porque no están Preparados Para recibir Ni tan siquiera Saben recibir Número uno Le dije Un necio Es cualquiera Que desprecia La sabiduría Y la intrusión Y la corrección Número dos El necio No reconoce La sabiduría Proverbios 14 Y con esto Si voy a terminar Voy a dejar Son como 30 Características De un necio Imagínate Cuando aquella Mi hermana Dijo Cuando él termine Cuando él termine Entonces Hace otra gira De eso Entonces yo voy A la iglesia Otra vez Y yo duré Como Casi un mes Y pico Hablando sobre esto Están Las grabaciones Están En 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 Youtube Les cité ¿Qué cosa? 14 Lo que se me olvidó poner Fue el verso En el corazón Del prudente Reposa La sabiduría Mira A ver si usted Lo encuentra ahí Oye pero Que muchos De esos Tienen El 30 Ahora tampoco se No es 33 Ok 33 Le hace el capítulo Completo Que es bueno En el corazón Del prudente Reposa ¿Qué? ¿Qué? Conocida En medio De que De los necios El necio No sabe Reconocer El bien Y la sabiduría Por eso Tenemos tanta gente Diciéndole A lo bueno Malo Y a lo malo Bueno Porque su necedad No le permite Ver Lo malo Porque ellos Viven conforme A su concupiscencia Lo que me gusta Olvídate Aunque la Biblia Diga que es pecado Es que me gusta Y siempre Cuando me cause Desatisfacción A mi carne Lo voy a hacer Aunque La gente diga Que no se debe hacer Y ahí te das cuenta Como el mundo Está Siendo Guiado Por la necedad Y está El mundo El gobierno Los medios De comunicación Porque la gente No Usa Su inteligencia Si es que la tienen Para razonar Entre el bien Y el mal Basta con que Eso sea La influencia Del momento Lo que esté en moda Lo que Todo el mundo Cree Y una de las cosas Que tenemos que Comprender Que La mayoría No siempre Tiene la razón La mayoría No siempre Tiene la razón Y en la Biblia Tú lo ves Reflejado Que La mayoría En muchas ocasiones No tenía No tenía la razón Amén ¿Aprendieron algo Ahora? Y espero que Alguna Que ninguna Persona Que me haya oído Bueno Ojalá Si te hayas Identificado Con algo De lo que De lo que Yo he hablado Para que Entonces Lo pueda Corregir En tu vida Si lo Corriges En tu vida Estás Actuando Como sabio Si te enojas Conmigo Y te sientes Ofendido Es porque Estás Actuando Como necio No recibes Corrección Y no recibes Ayuda Amén Así es Así de claro Bueno Queremos Despedirnos De los hermanos Que nos están viendo Be blessed And be happy Ha sido un placer Poder estar Esta noche Compartiendo Con ustedes Ahora nos despedimos Y vamos Nosotros acá La iglesia La familia De la fe Te invita A sintonizar Su canal Familia Visión HD Ahora por el Sistema Ruco Disfrutarás De mensajes De fe Esperanza Y restauración Que bendecirán Tu vida También puedes Bajar la aplicación Para que nos veas En tu celular 24 7 Familia Visión HD Desde Puerto Rico Para el mundo Familia Visión HD Si este ministerio Ha sido de bendición A tu vida Te invito A que te hagas Un colaborador Con una ofrenda mensual Para continuar Bendiciendo a otros Con un mensaje De fe Y esperanza Juntos Seremos de bendición A otros A cambio Recibirás literatura Y mensajes Que enriquecerán Tu vida espiritual No pierdas La oportunidad De ser una bendición A otros A través De nuestro ministerio Dios te recompensará Bendiciones De no Gracias.